Ya tú verás, vas a recordar Como nuestra piel nos llama Y ya tú verás, volverás a llamar No aguantarás las ganas Hoy quiero beber Vodka, mi amor Y justo ahí yo recordaré Cuando hacíamos el amor Hoy quiero beber Vodka, mi amor Y justo ahí yo recordaré Cuando hacíamos el amor Cuando hacíamos el amor Vodka, voy a beber Mami, su cuerpo combina con el mío Yo soy el hombre que te lleva al paraíso Venga, deja el drama Venga a mi cama Yo soy el rey y tú la dama Voy a saciar esas ganas Cuando tú gritabas De mi cuello te prensabas Y con boca recordabas Que tú me amas Con boca recordabas Que tú me amas Con boca recordabas Hoy quiero beber Vodka, mi amor Y justo ahí yo recordaré Cuando hacíamos el amor Cuando hacíamos el amor Vodka, voy a beber El amor que no puedo olvidarlo Cada rato yo paso recordando Porque tú eres la nena Porque tú eres la nena que me motiva Porque tú eres la reina dueña de mi vida Habitación con rosas y velas Embriagarnos mi nena Con vodka morena Bajo la luna llena Yo sé que me amas Con boca recordaba Yo sé que me amas Con boca recordaba Hoy quiero beber Vodka, mi amor Y justo ahí yo recordaré Cuando hacíamos el amor Hoy quiero beber Vodka, mi amor Y justo ahí yo recordaré Cuando hacíamos el amor Cuando hacíamos el amor Vodka, voy a beber Oh, 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 oh SLCK, baby How's the beat? How's the beat? How's the beat, baby, baby SLCK, baby Eh, SLCK, baby Oh, 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 oh Gracias.